Bueno, vamos a probar la munición 9mm Fierce Defense de la casa Mactech, brasilera, en unos panes de jabón. 6 panes de jabón, una guía y una tabla de contención. 6 panes de jabón, una guía y una tabla de contención. 6 panes de jabón, una guía y una tabla de contención. 7 panes de jabón, una guía y una tabla de contención.